Música Bueno pues racita, aquí andamos con el Wachimani Vamos a hacer un easter egg con el A ver si rompemos el hielo con ese promo Jajaja Ya sabes Lo estoy grabando culeros eh Jajaja 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 El de Iron Man Jajaja Tu fotografia Jajaja 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 Cuando se tomo la foto es el para el pasaporte Jajaja Y como siempre de baboso sale Jajaja 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 como que ya saben los personajes para loco quien es cada quien vos jajaja huevos que mamadas me voy a subir a ver cuanto vale la onda de verdad loco dale loco yo creo que vale 500 bolas loco pero dale dale 2000 vale 2000 vale ya la mire hoy si ya me fijé bien loco que vale 2000 entonces vale 2000 esa mierda va si 2000 vale a ver dejame puti yo que si quiero agarrar esa regla esa regla que sale aqui loco la nueva no es que no la he probado loco mira Galileo Galilei jajaja si esa esta buena loco con Galileo Galilei la hago loco para hacer tambien las martirias puti ya le voy a bajar un poquito de volumen a esta onda cubrimi ahí cerate fuck fuck puto sniper man sniper te dio esa mierda si loco 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 ya sacaste el cerote ese ya voy a traer el guarito para ese magio aqui esta loco oh si dale ahi para que el cerote se abra ahi para el jugger loco ahi bueno magia vos quien putas te dijo que ese cerote habia que darle de chupar a cibo yo vi loco puta mira un toque me dieron y me botaron ahi no 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 ok ok i fucked up no yo vi loco que recordar que le damos como en le dimos como en tres veces ah mas que que dos agarras la bala arriba ya voy a agarrar la bala cerate te recordar que le dimos como en tres veces loco y el hijo puta siempre corria al lado opuesto las agarro cerate o las dejo bien o no hombre agarrala hijo puta mira que vergon loco galil tambien bueno yo con el galil y las tatasconas que tengo ahi loco ahi estoy hecho loco el otro dia que vamos a guardar dinero este cerote nos mata loco quiemo el potro cerote el que? tenemos el puta mira el revolver que me dio esta bien de a huevo loco pero bien lento carga el hijo de puta cual revolver vos geniao? el de los 40 genia? genia? esta esa mierda parece una gran pistolon hijo de puta jajaja esta bueno fíjate ese no lo habia visto yo loco bueno pues entonces que hay que ir a buscar las partes para hacerla como se llama? la mierda esta como me cuesta pronunciar el nombre la kishotina kishotina 100 nunca que no guillotina que dice? guillotina eva o? esa onda y voy a para para empezar a hacer el easter ex o una de las partes carrizo dilo para elevar pizcuchas y que y que puta dice el tabo que no habla pues? no va a salir en el video pero como no habla hace 4 horas hablamos ahi esta loco esta estoy poniendo el carrizo de hilo cubrimme aqui ponga la caja loco pongase la caja salio pa eso dale maje caja loco yo era la unica yo la neta no conozco otra caja tranquilo carrizo de hilo caja loco esto era duales 2-0 caja loco 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 okidoki entonces ahorita vamos a necesitar no 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 y la cámara está la antena loco, dejamos ir a traer la piedra ahorita no, puta madre fuck no, si voy a ir a probar probá, maje dejen un zombie, loco, para que la ronda no vaya caminando agarrala, agarrala agarrala, agarrala ahí tu, ahí tu agarrala, maje, que necesito cambiar la ya no, se entre, culero y la mierda que me que de eh, no, no lo voy a matar, loco ahí, dejalo aquí traigo uno, maje no, pero ahí ando en el suelo, también quebrado, loco y con la mierda que me quedé cámara, pues ya armé esta mierda aquí, loco, dejadlo, me falta una parte más, me falta es la antena, loco ya la voy a agarrar aquí de las caballerizas puta, y este era un pueblo debajo de la tierra, abajo si, moh mira, hay una caja, la caja está aquí arriba hay una caja, hijo puta cámara, pues, dijo y ya, la última parte para armar la cabeza ahí está ahí está armándola ahí está, loco ya tenemos ahí la parte esa, loco ahorita vamos a ir a buscar las otras partes di frutti aquí, vamos a ir a buscar la parte Gracias por ver el video